Vuelve. Yo sé. ¿Mm? Yo sé. Te he ido pura. Me voy a ir a mi casa. ¿Masteo? Luis viene conmé. Masteo, aunque mi filho. Tu nombre no puedo y torne. Marco, aquí no hay futuro, ¿lo sabes? El futuro lo hacemos en un día o en un día. Martina. ¿Conoces la residenza de la señora en su país de origen? No. Voy a buscar. Accesse a Spit. ¡Vamos! En esta ciudad somos 6 millones de personas. Y si es la madre de tu hijo deciso de disparar, será difícil de encontrarla. Nos hemos vivido bien. Hemos vivido momentos intensos. Soprattutto que hemos hecho este bambino maravilloso. Y a él que debemos pensar. Más temprano. 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 Tampoco. Pálico. Tampoco. En esta ciudad. Nesta ciudad. Tampoco. Merger. Tampoco.